El 21 de marzo representa para todas las mexicanas y mexicanos la doble oportunidad de festejar, por un lado, el inicio de la primavera y conmemorar por su enorme relevancia el nacimiento de uno de los próceres más emblemáticos de nuestra gran nación, Benito Juárez García, sin duda referente universal del estadista que definió la consolidación de la República y, con ello, las reformas y transformación del México contemporáneo. Por ello, en la Secretaría de Gobernación nos honra la atribución de definir, editar y difundir el calendario oficial y el calendario cívico, destacando en este las efemérides y conmemoraciones cívicas que nos recuerdan los sucesos y personajes que forjaron el México de nuestros días. Tal es el caso del natalicio del Benemérito de las Américas. Juárez es probablemente el más universal de los mexicanos y su legado nos convoca a reflexionar acerca de la preminiscencia de los valores y principios que, gracias a él, son materia constitucional garante, no tan solo de nuestras garantías individuales, sino del marco jurídico y fortaleza institucional del Estado de Nación mexicano, siendo ello tan solo una de las tantas aportaciones del hijo pródigo de Guelatao, pues no menos importante es su impulso al desarrollo democrático de México, que en una evolución constante hasta nuestros días, ha permitido que cada vez más la voluntad popular sea la voz que mandate el ejercicio del poder público, garantizando la inclusión de las minorías en la voz que, al unísono, han hecho el anhelado reclamo de justicia social e igualdad de oportunidades para todos los que hoy, gracias a la voluntad del presidente y licenciado Andrés Manuel López Obrador, permite la concreción del espíritu juarista en la interacción del Gobierno de la República para beneficio de todas y todos los mexicanos. Juárez, quien en el transcurso de su carrera a favor del Estado estuvo al frente también de este noble Ministerio del Interior, creía firmemente que bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no podían disponer de las rentas sin responsabilidad, ni podían gobernar al impulso de una voluntad caprichosa, sino con apego a las leyes, quedando sujetos a una decorosa pero escrupulosa vida de manera ética y dentro de la modesta medianía. Lo cual nos refleja una vez más el enorme peso que los postulados juaristas depositaban en la cultura de la legalidad y al mismo tiempo estipulando con claridad que si bien los derechos debían ser exigidos con todo el peso de la ley, jamás podrían serlo por la fuerza, siendo dentro del ámbito del derecho y la razón práctica que se refleja en su premisa más célebre que postula que, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Conocer nuestra historia, sus gestas heroicas y los ideales de los grandes hombres y mujeres que han dado todo por la patria, permite identificar la importancia de construir el andamiaje institucional que garantice una mejor calidad de vida para todos, dentro de una vigencia plena del Estado de Derecho. En ese sentido, vale la pena recordar que para Juárez también era importante fomentar la conciencia ciudadana de los individuos, impulsando la educación sobre todo, en las clases menos favorecidas, de tal forma que todos conocieran sus deberes y apreciaran sus derechos, dando valor a los principios de libertad y dignidad inherentes a todo el pueblo de México, lo cual requiere de la más armónica acción conjunta entre sociedad y gobierno. Don Benito Juárez veló siempre por los legítimos intereses de México y su gente. Nos mostró, con el ejemplo, que para lograr un verdadero desarrollo nacional nadie puede quedar fuera de la ley y nadie se debe dejar atrás. Por todo ello, es un orgullo para las y los mexicanos conmemorar la vida del legado del hombre que hizo del cumplimiento y restricto de la ley, espada y escudo. Y en su memoria, izar hoy a toda hasta nuestra bandera nacional. Muchas gracias.